Con permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto verlos y que estemos nuevamente en este recinto legislativo, trabajando en nuestras labores que nos corresponden. Saludo de manera muy especial y muy respetuosa a todas las amigas y a los amigos de los medios de comunicación y que nos siguen a través de las plataformas digitales. Me siento muy contenta, tengo sentimientos un poquito encontrados, ya que este es un tema delicado, bastante delicado y la verdad que desde el pasado agosto, presidente, y la nueva mesa nos había costado mucho trabajo, mucho trabajo legislativo, mucho trabajo jurídico avanzar con esta iniciativa y quiero ofrecer una sincera disculpa al pueblo de Chiapas. Al pueblo de Chiapas, presidente, les voy a decir por qué, porque creo y estoy convencida que les estamos debiendo y con esto estamos pagando una deuda, porque la pandemia, presidente y compañeras y compañeros, inició gravemente desde hace seis meses y de verdad que era un tema que nos había ocupado mucho. Quiero agradecer también, porque en la vida yo creo que una de las cosas que nos hace estar tranquilos con nosotros mismos es ser agradecidos. Y estoy muy agradecida con el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Marcelo, gracias. Gracias por siempre estar pendiente, ocupado y de la mano de todas y de todos y tratarnos con la dignidad que lo hace y el respeto desde el día uno. Así es que gracias, porque también esto es un logro de usted. Y de manera de verdad especial a mi amiga, compañera, que tuve la fortuna de trabajar desde el inicio en esta iniciativa con mi compañera María Elena. Gracias, amiga. Me consta tu trabajo y estuvimos ahí. Y bueno, reconocer el gran trabajo de la Comisión de Justicia que votó inmediatamente ese dictamen en cuanto lo tuvieron en sus manos. Porque yo sé que se tarda un poquito, así es que no quiero dar vuelta al pasado, porque también creo que no sería algo productivo, presidente, pero sí quiero reconocer desde el momento en que subieron el orden del día, presidente, y vi este tema, me sentí muy contenta y le quiero agradecer este gran trabajo y sobre todo el que se valore y se respete a los 40 diputados. Y aquí lo está demostrando y sobre todo el respeto y el compromiso al pueblo de Chiapas con esta iniciativa que habíamos estado de verdad empujando muy fuertemente. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, es un tema prioritario para las y los chapanecos. El hacer delito, el convertir en delito una conducta tan lamentable, tan deleznable como es el alza de precios de manera injustificada, el que acapar en el oxígeno, de verdad que me pronuncié en sesiones que tuvimos en línea de manera enérgica. No, no es posible, o sea, no es posible que se lucre con la salud de las y los chapanecos como se estaba haciendo. Y quiero que se escuche fuerte y que se escuche firme. Ahorita por este trabajo que estamos haciendo, que además es nuestra obligación, ya va a ser un delito. Por eso yo les quiero pedir, traía un discurso, pero me gana ahorita la emoción de saber que estamos cumpliendo con las y los chapanecos, porque para esto nos eligieron, compañeras y compañeros, para representar los intereses del pueblo chapaneco y para alzar la voz desde la máxima tribuna y decir, basta, no puede ser que permitamos que se lucre con la gente, con la necesidad, con el dolor. Por favor, porque incluso hasta las personas que habían fallecido subieron los servicios funerarios, o sea, una cosa de verdad tremenda, tremenda, vergonzosa. Y desde esta tribuna considero que es nuestra obligación y así lo asumimos todos, decirles muy claro y muy fuerte a todas y a todos que desde este momento, por eso les quiero pedir su voto a favor, que se convierta en un delito estas conductas y podamos defender de la mano los 40 diputadas y diputados los intereses del pueblo de Chiapas y que nadie pueda abusar de su posición para lucrar con un solo peso, ya no digo dos ni tres, un solo peso, un solo peso que se abuse de la gente humilde, que no tiene recursos, porque así se ha estado haciendo. Por eso el convertir en una conducta tipificada como delito, el alza injustificada de precios, el acaparamiento de oxígeno y todo relacionado en cualquier desastre, no nada más en una pandemia, sino cualquier desastre natural, un terremoto, cualquier situación que salga de lo común de nuestra vida cotidiana que se convierte en un delito. Así es que traía preparado, presidente, compañeros, un discurso, pero bueno, quiero ser muy breve y ese es el sentimiento que me ocupa en este momento, ofrecerle una disculpa al pueblo de Chiapas, porque nos tardamos, nos tardamos en tipificar como delito y ahorita pedirles de manera muy humilde que nos apoyen en esta iniciativa a su servidora, a la diputada María Elena y a la Comisión de Justicia que tuvo a bien dictaminar esta iniciativa que desde agosto la presentamos, bueno, la presentamos dos veces, nos costó ahí un poquito de trabajo, pero bueno, en fin, vamos hacia adelante. Mi sincera disculpa al pueblo de Chiapas, lo vuelvo a reiterar, porque a ellos nos debemos, nos debemos a la gente, ellos nos pusieron aquí y tenemos que tener esa dignidad para representarlos. Así es que muchísimas gracias a la mesa, porque también hay que decir cuando las cosas se hacen bien, presidente, y de verdad que este no es un tema de Ana Laura ni de María Elena, es un tema de Chiapas, así es que están demostrando en esta integración de la mesa que podemos tener participación, que nuestra voz va a ser escuchada, así es que mi más sincera disculpa al pueblo y mi agradecimiento a esta nueva mesa directiva y a todas mis compañeras y compañeros. Diputado Marcelo, gracias nuevamente por su gran trabajo. Es cuanto, diputado presidente.